¿Qué le parece lo de Haití? ¿Seguirá la ayuda de Haití, señor presidente? ¿Continuará la ayuda de Haití? Es que ya hicimos lo que teníamos que hacer. Ya hicimos lo que teníamos que hacer. Entregamos la ayuda que la República Dominicana, dentro de sus limitaciones, podría aportar. Ahora el sector privado ha aportado, también no sé si seguirá. ¿Se siente satisfecho al presidente de la República? Totalmente. Totalmente. ¿Y la alcance del presidente de la República Dominicana, que viene de más o menos el sector privado de la República Dominicana, es el tipo de oposición que me gustaría que se hiciera en el país?